Hola, yo soy Camila Bravo y este semestre estoy presentando mi proyecto de grado titulado Todos Somos Uno. El proyecto se construye a partir de cuatro esculturas hechas a mano en cerámica. Se basa en representar simbólicamente, explícita e implícitamente todo este simbolismo de Todos Somos Uno, pero a través de la energía. Entonces, lo que se hizo fue conceptualizar las cuatro formas de representación y transformación de la materia, que se traducen los elementos de la naturaleza, que son aire, fuego, agua y tierra. Entonces, se hizo una escultura para cada elemento, conservando toda la parte investigativa y toda la parte conceptual, no solamente del elemento, sino también de cada signo zodiacal.